Tomen asiento y disfruten porque este compromiso... Arrranca! Pelota larga, atención, este es Gavi Lane, se viene la gente de Alce 12 al arco, cuidado! Narváez! Narváez, kills en suyas! Vilasco! Toca y toca a la gente del cuadro de Alce 12, llega, llega la primera, llega la primera, llega la primera, llega la primera, no, no, no! Lo que se acaba de perder Gaby Lannes Hizo un sombrerito increíble Increíble, pero no termina la función, señor Pino al gote por el centro, al arco Salva el portero en dos tiempos, increíble Se está convirtiendo en... Ahí tiro libre para el cuadro de Navales Pelota larga Llegue solo, llega o no llega, anticipa, anticipa Llega la primera, llega la primera, llega la primera Gol, 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 gol En el post y se salva nuevamente, increíble Qué suerte que tiene Alce 12, Dios santo A qué santo se han encomendado porque esa pelota no entra Por Dios santo Llegaba en Alce 12 Aparece Flores Pelota larga con Gaby Lannes Uy, cuidado, se equivoca No se hala muy bien, terrible Y se terminan riendo los propios compañeros No se puede creer Pelota larga con el 51 Pégale al arco maestro, anímese Por amor a Dios, llega la primera, llega la primera, llega la primera Gol, 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 gol Martínez, gol, Martínez, gol, Martínez, gol, Martínez, gol, Martínez, gol Gol, 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 gol la figura del partido sin dudarlo Eichner Baix, la figura, el portero